La directora de inspección y vigilancia, Dora María Tapia, dijo que se tiene detectado a seis centros nocturnos que se extienden en sus horarios después de las dos de la mañana. Yo creo que sí hay que hacer un llamado a los administradores del lugar por lo pronto y sobre todo a los dueños para que ellos tengan pláticas con quienes administran los establecimientos para que no pongan en riesgo sus licencias de funcionamiento o sus permisos de funcionamiento porque vamos a estar nosotros revisando precisamente que cumplan con el horario. Nuestro reglamento municipal de espectáculos marca que el horario establecido es hasta las dos porque el reglamento está de acuerdo a la ley que rige, que es la ley de alcoholes. Entonces hasta las dos de la mañana es el horario máximo autorizado. Las licencias de alcoholes tienen un horario hasta las dos de la mañana y nuestro quehacer de inspección checamos cuando pasamos por el establecimiento de que esté cerrado a esa hora. Si vemos abierto, nosotros llegamos, nos percatamos y muchas de las veces están abiertos después de las dos porque están, digamos que el personal está recogiendo sillas, están haciendo labores de cierre. Y cuando están abiertos al público, que tampoco debe de ser porque debe de ser toda puerta cerrada, entonces cuando están abiertos al público son acreedores a una sanción. El caso que tuvimos el fin de semana pasado no es el primer caso que nos pasa, pero sí el alcalde nos ha instruido de que seamos más severos con las sanciones y hemos puesto en esta ocasión sanciones de 200 salarios. Pero no, no es lo máximo. No, no es lo máximo. Yo creo que podemos poner hasta 500 salarios. Entonces, déjame decirte que en todos los casos han venido y el día de ayer estuvieron aquí las personas que se les sancionó el fin de semana. Querían explicarnos el motivo de que le bajáramos la multa. Definitivamente en esos casos no va a haber reconsideración en el pago porque es muy evidente el daño que están ocasionando y sobre todo que están violando la ley al extenderse en el horario, que no hay una justificación, que nosotros no tenemos la instrucción. Señaló que le corresponde a las autoridades de la Dirección de Alcoholes del Estado el problema de la extensión de los horarios y aplicar sanciones más severas como clausurar el establecimiento. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio. Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.